¡Ey! Muy buenas a todos, aquí MaxiGamer y bienvenidos a un nuevo episodio del mapa de aventuras del señor Drake. Estoy aquí con él. Aquí estamos, chicos. Vale, como recordaréis, en el episodio anterior estuvimos, bueno, conseguimos ir a aquellos dos templos, nos los pasamos, lo tenéis en el canal de Drake, el segundo episodio. Ya sabéis que vamos a subir un canal, o sea, un canal, un vídeo en cada canal. Así que el episodio anterior lo tendréis en su canal, que lo dejaré también aquí en la descripción. Y nos hicimos aquellos dos templos, que la verdad estuvieron bastante épicos, compañero. La verdad es que estaba bien, sí. Y hoy tampoco tenemos nada malo, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, hoy tenemos un día interesante por delante, según me ha estado contando aquí el compañero. Ya sabéis que en el primer episodio conseguimos dos de las cinco espadas legendarias que tenemos que conseguir, pero nos faltan todavía las armaduras que veis por aquí. Entonces, hoy toca conseguir una de esas armaduras, ¿verdad, compañero? Sí, bueno, dos. Vamos a conseguir dos hoy. ¿Dos? Madre mía. O sea, va a estar completito el día. Vale, pues tú lo llevas tú. Yo llevo 15 panes. Si acabas, os voy a dejar por aquí algunas cosas que tengo en el inventario. Llevo antorchas, 33. Yo la verdad es que voy bastante sobrado también. Vale, dejo esto aquí. Se va a dejar cositas. Tengo tres esmeraldas aquí, que no me las quiero jugar a perderla. Vale, esto por aquí. Carbón. Uy, va, si tengo yo aquí hierro que no fundimos ayer, le voy a meter al horno, ¿eh? Vale, vale, vale. Bueno, y aquí hay oro también. Le guardamos en... No sé, dejamos un cofre para guardar solamente... Minerales, ¿no? Sí, eso te iba a decir. ¿Cuál dejamos, Maxi? Pues el que tú quieras, da igual. Este primero que ya tiene muchas cosas. ¿Y en el segundo hay algo? Sí. A ver. Vale, en el tercero. ¿En el tercero lo dejamos? Sí. Vale. Voy a meter la enderpearl también. A ver si por aquí... Aquí había un diamante que me había dejado yo sin meter. Y aquí nada. Vale. Pues dejamos aquí el diamante. Y no sé si en los hornos... Antes habíamos puesto fuera de cámara que se hicieran... Sí, yo he puesto ahora... Yo he puesto aquí oro, creo. Ah, bueno, el oro, sí. Ese le he cogido yo antes. Ah, vale, el has cogido tú, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Le he metido ya en el cofre. Vale, yo voy a hacer por aquí algunos panes más. Llevas comida, ¿no? Comida, sí, de sobra. Tenemos una espada de oro, Maxi. Sí. ¿Ah, sí? No, no, lo digo... Sí, sí, o sea, está en el último cofre. Ah, sí, pero esa estaba ahí, creo. La tenía yo en el inventario, quiero decir, ¿eh? Ah, sí. Ah, pues entonces la... Ah, entonces que te la atropellaría... No me acuerdo ya. Algún de estos, algún esqueleto, o bueno, esqueleto, o algún zombi o algo que la llevara. Puede ser, puede ser. Vamos a dejar aquí esto, ¿vale? Vale, pues estamos listos. Yo te sigo, compañero, porque la verdad no me acuerdo... Ah, vale, sí, estaba en el desierto. Esta te acuerdas, ¿no? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Vamos a ir a la pirámide de... Espera, Maxi, es mejor ir por el otro lado, ¿eh? Sí, 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 lo digo porque creo que llegamos antes, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues, como digo, vamos a ir hoy a la pirámide del desierto. Ay, ay. Bueno, la pirámide del desierto estaba bajo tierra o algo así, ¿no? Sí, sí, estaba enterrada, sí. Estaba enterrada. Bueno, una pirámide enterrada, o sea, locura total. ¿Por qué hay un cerdo fuera, tío? No fastidies, ¿se ha vuelto a escapar el cerdo troll? Madre mía. Yo creo que sí, ¿eh? Porque este era... ¡Ostras, chaval! Era pequeño y se ha hecho grande fuera de su sitio, tío. ¡Miga, güey! O sea, demasiado troll. O sea, se hace pequeño, se sale y se hace grande, ¿sabes? Para no volver a entrar. Demasiado troll. Ya te digo. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque se merece la libertad, tío. Después de eso... Sí, sí, cruzamos a nado, Maxi, o cogemos las marcas. Cruzamos, cruzamos a nado. Nado, vale. Vale. A ver. Yo quiero aprovechar la longitud del puerto para saltar. Ahí está. Vale. Pues... La verdad que no recuerdo muy bien la dirección. Era por aquí, ¿no? Más o menos. ¿Vamos bien o no? Más o menos, Maxi. Creo que sí que vas bien, sí. Bueno, a ver, a ver, a ver. Pero tampoco te largues del desierto, que si no... No lo sé, no lo sé. Ahora mismo no sé dónde estoy. Vale, vale, vale. Por aquí, por aquí. Era recto, Maxi. Digo, que te veía un poco perdido ya. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Bueno, esta Dungeon la encontraste tú, Maxi, ¿no? O sea, en su día... Ojo, ojo. ¿Qué leche le estoy escuchando? ¿Es un Wither? Vaya, vaya, Maxi. Mira, mira, mira. ¿Lo escuchas? Sí. Chaval, madre mía, madre mía. Solo un cierto secretillo que el por ahí guardado. Madre mía, chaval, tío. Pero es que ha sido mortal, ¿eh? O sea, he pasado y digo, ¿qué? O sea, un Wither aquí, ¿por qué sí? Vale, vale. A veras, a veras. Eso ya lo dejaremos para otro capítulo, porque necesitamos estar muy chetos, ¿eh? La verdad. Madre mía. Para hacer eso. Bueno, y necesitaríamos encontrar más lápiz lazuli, ¿no? Porque no nos quedaba demasiado. Sí. Eso también podríamos... A ver si encontramos aquí en la mina esa, podríamos encontrar. En la que está la pirámide. Sí, puede ser, puede ser. Si tenemos un poquillo de suerte... Estoy viendo por aquí un pueblo. Bueno, hay que intentar investigar todas las casas, Maxi. Sí, sí, sí. De hecho, yo voy a empezar por esta. Mira, aquí hay un... Y los aldeanos. 40 de carne de zombi por esmeralda, ¿eh? Hola, hola, hola. ¿Qué me estás diciendo? Tenemos un montón en casa. Chaval, ¿te acuerdas que en el primer... No sé si en el primer... Creo que fue en el primer episodio en el que grabamos en mi canal que te dije, estoy guardando la carne de zombi... Sí, por si la... Por si la necesitamos. Vale, un cubo de leche y yo me lo voy a llevar, ¿eh? Papel. Y rompibilidad 3, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh que tiene rompibilidad? Pero 30 esmeraldas, chaval. Ah, va, 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 va. Vale, este papel con 29 te da empuje 2. Hay un yunque aquí. Podríamos arreglar... Bueno, no sé, ¿cómo las llevas? No, la llevo bien, la llevo bien de momento. Vale, aquí en los hornos, cuidado, revisa los hornos porque hay carbón y cosas, ¿eh? O sea, también podrían interesarnos. Vale, 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 vale. O sea, que tenemos cosillas por aquí y yo me voy a llevar todo, qué leche. Bueno, girasol lo voy a dejar aquí, ¿sabes? Porque... El girasol es como, bueno, podemos pasar sin él. Vale, aquí hay tinta, no sé para qué necesitaríamos tinta, trigo y... Aquí hay tinte azul claro, bueno, me lo voy a llevar, total. Vale, aquí en los hornos había carbón. La mesa... Ah, no, llevo una, llevo una, vale, vale. Llevas, ah, vale. Vale, no he entrado... Lo que no he entrado... ¿Has entrado ya ahí? Ahí he entrado yo creo. Sí, nos queda... Nos queda esta, ¿no? La de la bandera esta, a ver. La de la bandera amarilla que nos indica que hay una dunguión cerca. Vale, vale, vale. O sea, que esta casa es importante. Los hornos... Bueno, aquí hay... No veo nada. No está mal. Y aquí... Hay un libro, ¿eh? Aquí. ¿Has pillado el libro? Sí, 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 sí. Expedición. Hay una fada aquí. Me lo llevo todo, tío. Qué leches. Toma, llévate tú... ¿El cuál? Nada, en realidad nada porque... Te iba a decir, llévate tú la espada pero llevas una de diamante encantada, ¿sabes? Nada, es como sobra un poco, ¿eh? Vale, pues... Este libro dice... Encontramos este pueblo hace unos dos meses. Los lugareños nos cedieron esta cabaña. Hemos realizado progresos en el subsuelo. Y al parecer estamos muy cerca de encontrarla. O sea, que el subsuelo tiene algo que ver aquí. Tú llevabas arco, ¿verdad? Sí. Pues toma, un tres flechas por ahí. Vale, más flechitas. Vale, vale. O sea, subsuelo. Subsuelo, subsuelo... Aquí hay un agujero. Bueno. Aquí hay un agujero, ¿eh? Podría ser por aquí más. Pero aquí hay otro en realidad, ¿eh? Podría ser por cualquiera de los dos o por los dos. A ver, a ver, a ver. Ojo, un momento. Aquí he visto antes una cuevecilla. Y aquí hay otro agujero, tío. Sí. Yo me voy a meter por aquí, ¿eh? Nos metemos por aquí, compañero. Me la puedo. Vale. Vale, aquí hay una antorcha de redstone. Eso quiere decir... La antorcha de redstone es peligro, ¿sabes? Como el semáforo rojo. Vale. Vale, aquí hay un agujero, Maxi. Un agujero. Madre mía. Hola, chaval. Está bien hecha, en realidad, ¿eh? Aquí... Sí, tenemos que buscar... Mira, por aquí, Maxi, por aquí. Hay como... Si pasas por ahí... A ver, si me dejas, ¿eh? A ver, a ver, sí, sí, sí. Aquí. Podemos ir bajando. Vale, 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 vale. Pon una antorchita ahí. Vale. Mira, aquí hay bastante... Aquí tenemos hierro, carbón... Bueno, bueno, bueno. Podríamos mirar un poquitín, ¿sí? Mira, aquí hay oro, chaval. El oro sí que me voy a llevar. Madre mía. Vale, dos de oro por aquí. ¡Wow! Y una armadura aquí, ¿eh? ¿Hay una armadura ya? La primera. Sí, 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 sí. O sea, la armadura de oro aquí, tío. Encantada, a tope, además. Una cabeza de creep. Una cabeza de creep. También son coleccionables, ¿eh? Míralo, míralo. ¡Pompañero! ¡Pum! ¡Maxi, Maxi creep! Ahora es cuando exploto y mato aquí a todo el mundo, ¿sabes? Vale, esta... La armadura dice... Grevas de Isis... O sea, es como la armadura de Isis. Sí. Vale, vale, vale. O sea, que esta es la armadura legendaria que veníamos buscando, ¿no? Exactamente. Vale, y pone aquí. Expedición R4. Dice... Es increíble. Toda una pirámide sepultada, olvidada de la historia. Por fin hemos hallado la tumba perdida. Esto es tan interesante que incluso los excavadores han perdido el juicio. Y se niegan a acompañarme. Pero es igual, intentaré entrar yo solo. Madre mía. Este tío era muy valiente, ¿eh? Pues sí. Vale. Bueno, le hemos dejado el libro. No hay nada más. Había un cofre aquí. No sé si lo has visto. A ver, a ver. ¿Dónde? Ah, bueno. Cinco esmeraldas. Bueno, no está mal. Vale, vale. Pues pillarás tú. Voy a pillar yo este oro. Madre mía, chaval. ¿Y ahora hay? Ah, sí, es verdad. Ostras. Pudrí bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto nos va a servir para manzanitas en el futuro. Lo necesitaremos, seguro. Seguro, seguro, seguro. No lo dudes, ¿eh? Y alguna poción de fuerza también nos vendría bien. Vale, vale. Sí, tenemos bastante blaze por ahí, ¿eh? Creo que por ahí no había nada, ¿eh? Maxi. He visto ahí hierro, pero arriba del todo. Vale, vale. A ver si había oro por aquí, pero no. No hay. Vale. Sería también bueno encontrar la pizlazuli, ¿eh? Ya, ojo. Es que la pizlazuli la necesitamos sí o sí, casi, ¿eh? Vale, voy a comer un poco. Y vamos a ir investigando ya esa parte, ¿no? Sí, vamos para allá. Porque parece que está esto aquí a tope. El fa... ¡Lol! Paraón. Chaval, madre mía. Ese efecto, chaval. Voy a acabar con los spawners, ¿eh? Vale, vale, vale. Antes de que... ¡Ay, la pizlazuli, tío! Tenemos aquí la pizlazuli. Madre mía, qué buena, qué buena, qué buena. Vale. Creo que hay dos bloques. Sí, dos bloques. ¡Uy, espera! Tres, tres, tres bloques. Madre mía. Vale, vale. Cuidado, no tengo que caigas. ¡Cuatro bloques! Cuidado, no te caigas, ¿eh? Cuidado, no te caigas. Sí, 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 sí. Que nos ponemos a excavar y... No, no, pero bien, ¿eh? Bien, bien. Vale, vale. ¿Cuánto has conseguido? ¿Cuánto has conseguido? Eh, veinte. Madre mía, chaval. Vale, vale, vale. Bueno, aquí hay una pirámide con un tío dentro. Vale. Pues habrá que bajar. A ver. Ala, ala, chaval. Pero bueno, qué valiente, ¿no? Qué valiente. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Que hay un esqueleto también. Madre mía. Ojo, ojo, ojo. Ojo, el faraón Ramsés. Ramsés se llama, tío. Madre mía, chaval. Y yo con la cabeza de Creeper, ¿eh? A lo mejor lo asusto, lo asusto y todo. Ojo, chaval, que nos cae un zombie encima. Ojo. Tú, 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 tú. Ya me mata, me mata. Vale, buf. Chaval, chaval. Pero ¿por qué todos los monstruos se ceban conmigo? Tenemos... Madre mía, siguen cayendo, ¿eh? Sí, 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 sí. Ojo, ¿eh? Vamos a coger ya... Bueno, bueno. ¡Un diamante! ¿Sabes lo que significa eso, no, compañero? Ya tienes espada, Maxi. Espadita de diamante. Madre mía. Vale, salimos por ahí, ¿no? Sí. Vale. Cuidado, que es un poco laberíntico y te puedes liar. A ver. O sea, yo ahora mismo no sé si estamos yendo por buen camino o por malo. Mira, por aquí hay una bajada. Seguro que es por aquí, Maxi. A ver, a ver, a ver. La verdad es que no me acordaba ni de esto yo. O sea, que no te pienses que lo he descubierto ahí. ¡Oh, creeper, creeper, creeper! Cuidado. Madre mía, ese es mi amigo, voy yo. Ya está, ya está. Ese es mi amigo. Vale, pues... Aquí no veo yo nada. Vale, vale. Aquí al final... ¡Uh! Aquí veo pasillos. ¡Ojo, un creeper! ¡Hijo de...! Chaval, me estaba esperando en la esquina, ¿eh? En la esquinita... Y estos bloques aquí... A ver. Estoy ahora súper perdido, ¿eh? Un bus de iluminación. Madre mía, vaya bus de iluminación, chaval. ¿Qué pasa, qué pasa? Vale. Aquí hay una pared... Ah, vale. Y aparece por aquí. Es que ya no sé para dónde hay que ir. O sea, estaba yendo por... Vale, vale, vale. O por aquí no hay salida. Ahí, ahí, ahí. Vale, dos puertas. Y aquí... ¿Agua? Sí. Hay que ir. Ah, vale, vale. Esto es como una salida, ¿no? Sí. Vale, 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 vale. Digo, madre mía, el armario de agua, ¿eh? Nadie había visto eso nunca. Vale. Por aquí creo que tenemos otra salida. Hay antorchas. Vale, vale. ¡Oh, y hay lápiz azul y mazo! Ah, fíjate dónde da esto, chaval. Sí, sí. O sea, salimos por el otro lado. Vale, vale, vale. Bueno, con lo del agua es un poco putadilla, pero bueno. Sí, pero... Mira, ahí hay más lápiz, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo había visto y he dicho... Yo también, chaval, está todo lleno esto, ¿no? Ah, no, escarbo, escarbo. Ojo, ojo, ojo. A ver, a ver, a ver. Que me la juega, me la juega ahí. Vale, a ver. Voy a intentar hacer como una especie de escaleras. Vale, aquí ya llegó... Ostras, tú, hay cuatro bloques de lápiz lazuli. Vale, he quitado este agua de aquí porque, madre mía. Vale. Guau. Vale, ¿cuánto tengo ahora? 41 tenemos ahora. Guau, ya hay lápiz lazuli ahí. Aquí hay un cofre, ¿eh? Aquí hay un cofre al final y más oro. Más oro, chaval. Bueno, bueno, bueno. Esta mina... Ojito con ella, ¿eh? Vale. Dos cofres ahí, además. Un libro encantado. ¡Suerte tres! Madre mía, chaval. Eso para un pico... Esto... Para un pico, chaval. No veo como... Esto pica diamante, chaval. Vale. Dice el libro. Me perseguía. Esa cosa me perseguía. En cuanto tuve mi poder el libro, esa cosa se levantó y empezó a perseguirme con furia asesina. No sé cuánto tiempo ha transcurrido desde que vi la luz del sol. Temo que me encuentre. Pero el libro es lo más importante. Mucho más importante que mi vida. Madre mía, el libro... El libro... O sea, el libro se referirá al suerte tres, ¿no? Al de suerte, sí. Sí, sí, sí. Y tan importante, chaval. También había por aquí una armadura de caballo, ¿eh? De oro. ¿De caballo también? Ah, bueno, vale. Bueno, salimos ya, ¿no? Vale, por aquí se sale, ¿no? Sí, tenemos aquí salida. Aunque creo que... Bueno, ya veremos a ver si podemos salir bien, ¿vale? Oh, fu... Madre mía, compañero. Porque esto puede ser un bug del mapa muy grande. O un fallo, más bien. Vale, vale, vale. Bueno, yo creo que sí que se podrá, ¿eh? Imagino que sí. O sea, tenemos esta trampilla. Vale. El problema es que hay que romper las... Hay que hacer aquí super parkour, ¿eh? Ya, ya. O sea, hay que... Mira, a ver si puedes, Maxi. Vale, vale. Salgo, 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 compañero. A ver si tienes que romper bloque, rompe bloque de arena. Rompo, 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 rompo. Vale, rompemos aquí. Ahí está, vale. Ya con eso sí. Vale, un pollo aquí que va a pillar. ¿Por qué? Porque es un pollo. Vale. Bueno, tenemos... O sea, tenemos ya la armadura... Bueno, hemos conseguido un montón de cosas. Un diamante. Diez esmeraldas llevo yo en el inventario. No sé si tú llevarás alguna. Esmeraldas cinco llevo. Madre mía, quince esmeraldas. Suerte tres. A la armadura legendaria. Diez de oro. O sea, ¿qué más se puede pedir? Pues desde luego poco más. Yo tengo dos de oro. Vale, pues podemos volver a casa, compañero. Yo diría que nos encantáramos... O sea, yo... Encantarnos con el lápiz Lázol y no algo. Y hacerme yo la espada de diamante. Igual un poquito la armadura y la espada fijo, porque lo necesitas. Y igual la armadura también nos vendría bien, porque esta va a ser un poco complicada. Vale, vale, vale. O sea, que la que viene ahora, peor todavía, ¿no? Pues sí. Esta ha sido facilita. La verdad, esta no... Bueno, facilita. Tampoco te creas, que casi muero, pero... Se hace bajo conmigo el faraón, pero... Sí, sí, sí. Además que últimamente todos los... Van a mí, ¿eh? Van a mí últimamente. Sí, sí, sí. Te ven cara de ahí de... Mira un Enderman. Ya este le tenemos que sacudir. Voy a matar a este Enderman. Bueno, voy a intentarlo. Vale, es mejor aquí. Y también una araña. Fuera. Vale, está al lado de un cerdo. O sea, que debe darnos la Enderpearl. Nos la da, nos la da, nos la da, el cerdo. ¿Dónde se ha metido? Vale, pues nos quita el Enderman. Ah, cuidado, que viene, que viene, que viene. Vale, vale, nos la da, nos la da. Vale, está, está. ¿No la da? Claro que sí, compañero, nos la da. ¿Sí que la ha dado? Vale, hombre. Nos la da, nos la da. Si vemos una araña, estaría bien también para conseguir cuerda. A ver si te... Bueno, bueno, cuidado con esa bruja. Chaval, me ha dado un lagazo. Me ha vuelto atrás, vale. Vienen ahora dos esqueletos. Vale, vale, ayudo, ayudo, ayudo. Vamos a matarles. Vale, vamos dirección. Mira, aquí hay otra... Araña, araña. Aquí hay otra pequeña minita. Araña. Bueno, 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 bueno. Vale, vamos a casa, ¿no? El araña ha dejado cuerda, Maxi, para hacerte un arco. Ah, vale, vale, vale. Sí, la pillo, la pillo. Wow, wow, wow. Vale, con los esqueletos... Sí, sí, ya tengo tres de cuerda. O sea, podría hacerme un arco ya. Sí, vale. Vale, ojo. Madre mía, es que me está poniendo a caldo el esqueleto. A ver, ahora, ya está. Vale. Bueno, reventó. Ojo. Bueno, y que viene otro. Vale, vale, vale. Ahí está. Vamos para casa. Vale, pues vamos dirección casa. Te sigo porque yo, ¿sabes? Que mi orientación aquí y... Vale, pero parece que está esto plagado, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto está... Mira, un conejo también. Ojo. Chaval, como un correr zombie, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Ojo, llega el momento, llega el momento en el que pillo. Ojo. Vale, vale. Ha explotado el creeper, en realidad nos ha venido bien. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, ya estamos. Vale. Vale, aquí hay flechas, huesos... ¿Cuántas cuerdas tienes, Maxi? De momento solo una. Tengo tres, tengo tres. Ya tengo para hacerme... Ah, vale. Pues entonces, perfecto ya. El arco. Bueno, tenemos pólvora. Si queremos hacer TNT, vamos, la que queramos. Vale, vale. Vale, ya ves, ya se ve la casa al fondo, ¿no? Sí, 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 la veo, la veo, la veo. Vale, pues llegamos a casa. Nos vamos a... Bueno, más bien, me voy a craftear la espada de diamante. Yo haría también unas poquillas antorchas, porque la verdad no llevo muchas ya. Antorchas, yo de momento tengo siete. Vale, pues, hacemos ahora unas pocas más. Y listo. Así que nos vendría bien, sí. Bien nos vendría el hacer unas poquillas más. Sobre todo para esta misión que vamos a tener que hacer ahora. Yo incluso me haría un peto nuevo, ¿eh? Porque es que el que tengo ahora me va a saltar ignífugo, creo, en el peto. Mira, este zombie lleva una espada de iron, chaval. Bueno, de hierros. Atento, me la dropea. Claro que sí. Ahí estamos. Vale, pues vamos para casa, hacemos eso. Junques teníamos ahí en la fundición, que hay ahí arriba, si queremos reparar algo. Vale, vale, vale. O sea que... Podríamos reparar, sí. Podríamos meterle también suerte, ¿eh? Al pico. A uno de los picos dos. Hacemos un pico de hierro con suerte. O de diamante, ¿no? Claro, eso es lo que... Chaval, me estaba esperando aquí el compañero, ¿eh? Cuidado, sí, sí, sí. Es que nos duraría más. El problema es saber dónde encontramos diamantes, claro. Vale. Bueno, lo primero que voy a hacer es dejar arriba, compañero, si quieres venir conmigo, la superarmadura. Que va aquí en el amarillo, supongo. Exacto. Vale, pues voy a cambiar esto aquí, esto aquí. Tengo el inventario ahora mismo en superlleno, chaval. Ostras, yo también. Botas, pantalón, casco y pechera. Primera armadura conseguida. Yo haría aquí una miniatura épica, ¿eh, compañero? La miniatura. A ver, a ver, a ver. Pero, compañero, ahí estamos. Tenemos miniatura. Vale. Pues... Vamos abajo, voy a craftearme la espada. Mesa de crafteo tenías abajo. Creo que la colocamos, ¿eh? Vale, vale, vale. Es que todavía me pierdo en la supercasa esta, ¿sabes? Vale, voy a dejar los minerales, lo primero, aquí en el cofre, en el tercer cofre. Sí, yo voy a poner el horno, o sea, el horno. El oro aquí a cocinar, ¿eh? Sí, sí. Tendrás que pillar el diamante. Yo también voy a dejar el oro y el hierro que he conseguido. A ver, el hierro por aquí. Y al oro le dejamos aquí donde le has puesto tú. Vale. Vale. Bueno, dejamos aquí las cosas. Madre mía, la de espadas de hierro que tenemos ahora de repente, ¿eh? O sea, no sé por qué tengo un montón. Sí, 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 sí. O sea, de no tener nada a tener demasiado, vale. Tengo mi espada de diamante, compañero. Y de paso voy a hacer también, con los tres palos que me sobran, el arco. Estaría bien encantarse un arco también, ¿eh? Pues no sería mala idea. Vale, voy a dejar esto por aquí. Vale, esto aquí. Chaval. Vale, esto fuera. Meto esto. Tenemos ya los cofres súper llenos, ¿eh? Los que estamos almacenando en esa zona. Sí, 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 sí. Bueno, tenemos por aquí en la entrada otro vacío, creo. Sí, aquí tenemos uno. Por si queremos uno doble, además. Vale, voy a tirar, creo yo, esto. Tengo ocho de... Ah, vale, lo que ha explotado allí. La piedra del nether lo voy a tirar. Sí, qué malo en la chimenea, si no, Maxi. Ah, vale, vale, sí, para que no se quede ahí. Vale, vale, tenemos aquí la súper chimenea. Fuera, fuera. Fuera. La carne de zombie nos la quedamos, ¿eh? Sí, sí, porque la podemos cambiar. Sí que la he estado almacenando yo también por ahí. Vale, y tenemos aquí también dos manzanas, que nos va a servir para hacernos... La voy a dejar aquí con la comida. Sí, manzanas creo que había ahí donde la comida también. Ah, sí, sí. Bien, no las hemos cogido, vale, bien. Vale, pues voy a encantarme la espada, compañero, y esperemos que haya suerte. Espero no tener que hacer el ritual... Ojo, y el lápiz lazuli. Necesitas, sí, sí, le traigo, le traigo, le traigo. Que la había dejado en el cofre, se me había ido la pinza, te empiezo a tirar lápiz lazuli, ¿eh? Vale, vale, vale. El ritual, no voy a hacer ningún ritual porque el cero troll suele ser muy troll, ¿sabes? Saqueo 1, tío, no me lo puedo creer. Bueno, yo creo que voy a intentar también encantarme un poquito la armadura. Saqueo 1, chaval. Saqueo 1 es lo peor que hay. Bueno, no te creas, ¿eh? Cuando mata... Bueno, en espada, ¿no? Ah, bueno, en espada no, tío, en espada no, 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 no. A ver, afilado 1 tengo aquí también. Indí fuego, protección contra proyectiles... No sé qué pillarme. Afilado 1, vale. En realidad esta espada, 8,25 de daño, ¿eh? Yo pongo el arco también. Está bien. Y rompibilidad 2, tío. Y rompibilidad 2 en el arco, tío. Vale, a lo mejor me sale otra cosa, ¿eh? Ojo. A ver. Claro que sí. Por curiosidad con mi arco. Y rompibilidad 2. ¡Poder 2! ¡Poder 2 me sale a mí con el arco! Vale, vale, vale. Madre mía. Madre mía. Qué bestialidad. ¿Me dejas el tuyo, Maxi? A ver si me sale por curiosidad, ¿sabes? Creo que ya no me voy a encantar más. Ah, vale, vale. Que la habías encantado ya. Sí. Pero bueno, ponlo, ponlo, ponlo. A ver si te sale algo. ¿De cuál? No me dejará encantar ya. Encantado una vez, ¿no? No, no, no me deja, Maxi. No te deja, ¿no? Qué pena, Maxi. Igual te lo encanto yo y sí que te lo devuelvo, ¿eh? Uh, suerte 1 me sale. Y eficiencia 1 en el pico, pero de hierro, que no lo vamos a encantar todavía. No está mal, pero... Yo es que me tendría que encantar un poquito la armadura, pero... El libro de suerte lo meto aquí, ¿eh? Y el lápiz. Vale, vamos a ver si... Bueno, no está mal. Protección 2 y rompibilidad. Menos mal. Vale, vale, vale. Está bien, está bien. Me está quedando una armadura maja. Aunque es que, no sé, tenemos hierro de sobra, ¿eh? Quiero decir, es que tengo partes un poco desgastadas de la armadura. Sí, 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 pues háztela. Yo, de hecho, me voy a hacer un casco. De hecho, llevo 22 de oro en el inventario, ¿por qué? ¿Y dónde tenemos el hierro, Maxi? Bueno, habrá algo aquí en el horno, pero... Creo que lo llevo yo. No sé por qué lo he cogido, pero... Yo tengo 19 de hierro ahora mismo, ¿eh? Ah, vale, vale. Yo me voy a hacer un casco nuevo. Vale, esto por aquí. Yo me voy a hacer botas, casco y pantalón, por si acaso. Lo digo para encantarle ya y que nos dure bastante, ¿sabes? Vale. Bueno, ya está. Con esto ya tengo la armadura y voy a ver si puedo encantar. Que en teoría sí que me ha sobrado un poquitín de la pisla, Zuli. Si necesitas, dime, ¿eh? Porque creo que sí que tengo bastante. Vale. Ah, Dios. Podría protección 2, pero me pide nivel de encantamiento 19 y ahora mismo tengo 15. Igual espero un poquito, ¿sabes? Vale, yo tengo 18, ¿eh? A ver qué me sale a mí. Y ni fugo 2 otra vez, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Madre mía. ¿Cómo te toca eso, madre mía? Chao, vale. Mira, me queda una barrita para tener nivel 19. Te lo podría haber encantado yo. Pero... Ah, bueno. Ojo, que si saco las cosas del horno... Atento, ¿eh? Atento. Ah, vale. Igual te da... Nivel 19, vale. ¿Quieres que te encante eso? Sí, tenía... Buah, pero no me acuerdo qué era lo que me había dado. Un segundito. A ver con qué me daba protección 2. Es que protección 2 viene bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que no me acuerdo ahora mismo con qué era. A ver, uno, dos, tres... Ah, vale, sí, con las botas. Joder, es que protección... Bueno, las botas tampoco es que me vayan a dañar mucho, ¿eh? Pero como no tengo caída de pluma, pues prefiero protección 2. Mira, a ver si te deja, a ver que te las tiro. Ahí están. Vale. Y... Afin... Ah, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué te da? Me da... Sí, sí, protección 2 y afinidad acuática 2 el de abajo. Pero protección 2 y agilidad acuática 1 te ha salido. Bueno. Madre mía. Está bien, ¿eh? Sí, 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 sí. En el agua va a ser... De lo mejorcito. Bueno, tenemos que conseguir un poquito más de experiencia, por lo menos yo, porque sí que estoy algo escaso. Sí, ahora seguramente... Bueno, vamos ya a lo que viene siendo. Voy a revisar el tiempo, a ver qué tiempo llevamos. ¿Cuánto vamos? Llevamos un montón, en realidad, ¿eh? Sí, pero lo dejamos. Me parece que vamos a tener que dejar el episodio aquí. Pues igual sí, ¿eh? Si llevamos ya bastante... Nos hemos pasado de tiempo. Bueno, ojo, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar que nos quedan como 3 minutillos. De episodio. Sí. Tampoco queremos que se haga muy largo. Y yo creo que vamos a darle de comer a los animales y demás, ¿no? Vale, pues... ¿Lo único trigo tienes tú o...? No, trigo no llevo, la verdad. ¿Tú llevas? Creo que está en lo de la comida, creo. Bueno, aquí teníamos también 10 y voy donde la comida y lo pillamos. Creo que está donde la comida... Pues no veo, ¿eh? Donde la comida no... ¿Donde la comida o en el primer cofre de los pequeños? En el primer cofre de los pequeños... Tampoco. Bueno, no sé, tenemos 12, ¿eh? Que he encontrado yo. Ah, no, no, no. 12 es que no hay. Porque yo he hecho panes. Ah, vale, que has hecho panes. De acuerdo. Pues tenemos solo 12 de trigo, ¿eh? ¿Dónde estás, Maxi? Yo no te veo. Vale, estoy aquí donde los pollos. Que he tirado un huevo, pero... No ha habido suerte. Vale. Vale, nuestro era ovejas. Ah, vale, los pollos estaban abajo, es verdad. No me he acordado. Te paso trigo, Maxi, ¿eh? Vale, aquí está. Vale, vale, vale. Aquí está el... El cerdotrol que se ha escapado, tío. El cerdotrol. Que le voy a dar una zanahoria. Ala. Vale, trigo. No sé por qué entro aquí, pero... Vale, la... Tenemos... La... ¿Dónde están los... Aquí están las vacas. Conejos, conejos. No les hemos dado nada, ¿eh? Los conejos que comen, tío. Zanahoria, ¿no? Pues sí. Habrá que darles... Bueno, bueno, chaval. Como vienen, madre mía. Sí, sí, sí. Zanahoria, madre mía. Yo de la 1.8 no estoy muy puesto, pero sí. Hay conejos. Y por... Ojo que viene el cerdotrol también. También el cerdotrol. El cerdotrol se apunta a la fiesta. Chaval. Vale. Ojo tú fuera, compañero. Que tú no eres conejo. Bueno, yo creo que ya con esto... Ojo, ojo, ojo. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Se ha olvidado quitarme la zanahoria más. Si abre la puerta... Por Dios, que entren, a ver. A ver. Ahora que no entran, tío. No, chavilla. Lo peor es que a mí me ha pasado antes lo mismo, ¿sabes? Sí. Ojo, ojo. Que este está demasiado enamorado para entrar. Madre mía, pero... Vale, este entra. Vale, ya vienen, ya vienen. Vale, ya están, están. Maxi, cierra las puertas. Bueno, que ya me... Aquí se queda uno fuera, pero oye. Ojo, ojo. Se sale el... Se escapa el pequeño, tío. Este, pues... Compañero... Maxi, no mires, no mire. Vale, vale, no miro, no miro. No está. Ya está, ya está, ya puedes mirar. ¿Ya está? Se ha ido a su casa, ¿no? Se ha ido a su casa, sí. Ha dicho, voy a cruzar el océano y me voy al desierto. Vale. Vale, 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 vale. Estoy buscando... Tú, tío. Estoy buscando los cerdos. ¿Dónde están, tío? ¿Cómo están? Los cerdos... Estaban más para atrás, ¿no? Ah, vale, vale. Aquí, aquí, aquí. En una de estas era. Vale, vale. Aquí están. Vale. Voy a ir donde las ovejas. Para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Vale. Voy a dar de comer a las ovejas, ¿eh? Sí, sí, sí. Listo. Bueno, solo tenemos dos. Había vacas. Bueno, mira, se han reproducido, menos mal. Teníamos solo dos ovejas. Yo pensaba que había más... Sí. Ah, bueno, es verdad que ahora las ovejas dan también comida, tío. Yo es que no estoy... Hostia, todavía no he jugado mucho. La 1.8. Sí. Estoy más en la 1.7 todavía. Pero bueno. Entonces ya, como no quieren más... Vale, perfecto. Pues... Yo creo que... Podemos dejar el capítulo aquí, compañero. Porque la verdad, vamos a entrar a casa. Ha sido un capítulo bastante productivo, diría yo, ¿eh? O sea, hemos hecho de todo. Sí que hemos conseguido, sobre todo para encantar y tal, encontrarlo a Lapislazuli. Ha venido muy bien. Sí, sí, sí. Además, hemos derrotado al faraón ese. Tenemos la nueva armadura legendaria. Yo llevo una espada encantada ya, igual que tú. Madre mía. Pues sí. El episodio de hoy ha sido súper episodio. Así que nada, chicos. Por aquí vamos a dejar el episodio. Espero que os haya gustado. Si es así, espero que dejen un gran like o suscribirse si os gusta el contenido. Nos vemos en el siguiente episodio en el canal de Drake. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.